Y me voy a marchar Ya no quiero que sigamos lastimando Ahora me voy, no me lo repitas Estoy recogiendo las cosas precisas para irme a un hotel Un par de pijamas, jabón, zapatillas Un par de camisas para no volver Ahora me voy, no me lo repitas Pero estoy cansado de tantas mentiras, de no serte fiel A quien esta bolsa me cabe en la vida Con ella en la espalda soy libre otra vez El día que puedas, te mandas con alguien Las cosas que ahora pudiera olvidar Y el libro de versos que yo te leía Y los días felices que no volverán Y el día que puedas, te mandas con alguien Las cosas de ahora de mi propiedad Las cosas comunes, las tiras al aire Que vuelen sin rumbo, que no vuelvan más Nunca más, nunca más Ahora me voy, no me lo repitas Pero estoy cansado de tantas mentiras, de no serte fiel A quien esta bolsa me cabe en la vida Con ella en la espalda, con ella en la espalda Soy libre otra vez Y el día que puedas, te mandas con alguien Las cosas de la espalda, con ella en la espalda Las cosas comunes, las tiras al aire Que vuelen sin rumbo, que no vuelvan más Nunca más, nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Y el día que puedas, te mandas con alguien Las cosas que ahora pudiera olvidar Y el libro de versos que yo te leía Y los días felices que no volverán Y el día que puedas, te mandas con alguien Las cosas de la espalda, con ella en la espalda Las cosas de ahora, de mi propiedad Las cosas comunes, las tiras al aire Que vuelen sin rumbo, que no vuelvan más Nunca más Y esto es para ti Con calavera Calavera Show